Tú estás enamorada de él. Eso es evidente para cualquiera en este reino que lo quiera ver. ¿Yo? ¿Amar, Marek? Tienes que estar bromeando conmigo. Yo no me enamoro ni amo. Eso es un sentimiento estúpido que existe para los débiles. No existe el amor, Marek. Claro que existe. Existe, Khaleesi. Y ese sentimiento se manifiesta cuando tú lo miras. No confundas el deseo con el amor. Sandor es un hombre atractivo, joven, guapo. Yo solo estoy interesada en divertirme, Marek. Deseo. Solo es eso. No estarás pensando en prohibirme ver a Sandor, ¿sí? No, Khaleesi. ¿Y sabes por qué? Porque eso solo aumentaría tu deseo y tu amor. Pero vete resignando. Porque lo que sea que sientas por ese imbécil no puede durar. Él tiene los días contados. Esta tela llegó hace poco tiempo. Es muy linda. Sí, que es muy linda. Sí, debe ser muy cara también. Seguramente no es barata, pero sus hijas merecen tenerlo mejor. Papá, ya compraste una. No es necesario comprar otra. Y para ser sincera, esta tampoco me gusta mucho. ¿Cómo puede no gustarte? Esta tela parece de un sueño. Mira el brillo, la textura. Es hermosa. Disculpen a mi hermana. Ella nunca ha tenido buen gusto, pero ella va a aprender a apreciar las cosas más bonitas y elegantes. ¿Lo hará? Disculpen la pregunta, pero ¿cómo? Yo le voy a enseñar. No solo le voy a enseñar, sino que voy a transformar a mi hermana en una mujer linda, elegante y encantadora. Si logras hacer todo eso, puedo hacerte una sugerencia. En vez de comprar tela, compra vestidos hechos. Tenemos muchos y todos muy lindos. Sería bueno que se los probara. Claro, claro. Anesia puede probarse todos los que quiera. Por lo visto, esto va a tardar mucho. Jessica, hazme un favor. Después me mandas la cuenta a mi tienda. Voy a dejar que se tomen su tiempo. ¡Shalom! ¡Shalom! Ya voy. ¿Tú? Es que su comida es muy buena, muy sabrosa. Y usted me trató tan bien que no resistí y volví. Está bien. Voy a prepararte algo muy sabroso para comer. Entra. Señora Mila, nunca probé comida tan buena en toda la ciudad. Tampoco tienes que exagerar, Calú. Es verdad. ¿Sabe por qué lo sé? Porque he probado comida de los cuatro rincones de Jericó. Pues ven cuando quieras. Siempre habrá un plato de comida para ti. Aprovecha y llévate las frutas cuando te vayas. Y Calú, ¿podrías hacerme un favor? Lo que usted quiera. La próxima vez, trae a Nova contigo. Echo mucho de menos a mi hijo. ¿Él está bien? Nova está bien. ¿Tiene más comida? Es que aún tengo hambre. La voy a buscar. Señora Mila, ¿sabe algo? Nova es muy feliz de tenerla como madre. Me gustaría tener una madre igual a usted. Me siento halagada de oír eso, pero por favor no hables tan alto. Orias está dormido y si despierta no le gustará nada encontrarte aquí. Disculpe, señora Mila. Mila, ¿quién está ahí? Por los dioses, ya despertó. ¿Quién está ahí, Mila? Nadie. Estoy seguro de que oí voces aquí en la sala. Debes haber oído a alguien hablando en la calle. No, 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 no. La voz venía exactamente de aquí. Pero, como podrás ver, aquí no hay nadie. ¿Sólo yo? Que estaba preparando una sopa. ¡Siéntate! ¡Siéntate, Orias! ¡Siéntate! Ay, amiga, estoy muy feliz. Hace más de dos meses que no me viene la regla. ¡Ah! Cuando se atrasa, de verdad hay que alegrarse, ¿no? ¡Qué molestia! Todos los meses el mismo castigo. No estoy hablando de eso. Creo que estoy embarazada. ¿Será? Creo que sí. Ay, Mara, se lo pedí tanto, Dios. No entiendo por qué deseas tanto tener un hijo. Sí, porque cuando crecen siempre se ponen contra una. Son la peor decepción que existe. Ni lo intentes, Mara. Hoy no me vas a contagiar con tu pesimismo. Estoy muy feliz. Me muero por darle la noticia a Juan. Ay, pero no sé cómo. ¿Por qué no le preparas una buena cena? Prepara una noche especial para los dos y entonces le cuentas. Excelente idea. Acompáñame a la cocina que voy a preparar un maná del que a Juan le gusta. Ay, Mara. Este hijo es lo único que me falta para hacer totalmente feliz a mi Juan. Juan. Será. Arréglate el hombro del vestido, Necia. No, así no. ¿Acaso ni eso puedes hacer? Déjame ayudarla. ¿Y qué opinan? ¿Se ve bien? Dentro de lo posible, ¿no? Faltan los adornos. Tal vez así mejore. Eso. Aquí, toma. Vamos a probar con esto. Claro, claro. ¿Qué tal este? Oye, Adelia, ya estoy cansada. ¿No podríamos hacer esto después? No. Hoy ya es el día. Tiene que ser ahora. Qué lindo. No, espera. Ah, y aquí tengo otro collar. Probemos con ese. Debe combinar. Perfecto. Ese. Yo no quiero. Basta. Basta. Esto no me gusta nada. Me gusta ser como soy. Mira, hermana. Tal como eres, no sirve. Pero si no le gusta a Adelia. Le tiene que gustar y tiene que acostumbrarse. Porque si ella no se ve bonita, agradable y atractiva, ningún hombre va a mirarla. No se va a casar y me quedaré soltera para siempre. Yo quiero ayudarte, Necia. No es así, Adelia. Tú solo me quieres ayudar por tus propios intereses. A ti yo no te importo en lo más mínimo egoísta. ¿Quién está siendo egoísta, Kinesia? ¿Quién está pensando solo en sí misma? ¿Quién está afectando la vida de la otra? Tú, hermana. Tú sabes que el matrimonio es muy importante para mí y no te preocupas ni un poco. La egoísta eres tú, que no mejoras tu apariencia, no haces nada. Está bien que seas fea, pero por lo menos una fea arreglada. ¿Sabes una cosa, Adelia? Si depende de mí, tú no te casarás nunca. ¡Vuelve aquí, Necia! ¡Vuelve aquí! ¡Necia! ¡Necia! Realmente lastimaste a tu hermana. ¿Cómo pudiste llamarla fea? ¿Qué mujer aguanta eso? Hablé sin pensar, estaba alterada. ¿Creen que me vaya a perdonar? Tienes que pedirle disculpas a Adelia. Después lo haré. Pero para como es Necia, ¿saben cuándo voy a poder casarme? ¡Nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué están pensando? Esto no es de mentiras. No, vamos. Luchen. Calma, carcelero. Espera que llegue el entrenador. Y yo que soy, animal. Tú solo eres el hombre que cuida las aulas. Pues escucha, yo entrenaba gladiadores mucho antes de que ese muchacho dejara los pañales. ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Solo date la vuelta. No está bromeando, Grog. Puedes voltear. Tu jefe está ahí atrás. Disculpe, señor. No lo dije con mala intención. Ya sabe cómo es. Para lidiar con esta gentuza, hay que ser rudo. Muy bien, hombres. Hora de entrenar. Todos a sus posiciones. Poderoso Baal, hijo de Dagón, dios de la tempestad. Astarté y madre de todos los dioses, tu esposa fiel. Aserá, reina de los cielos. Escuchen mi petición. Seguramente mi petición lo sorprenderá porque siempre tuve a todos los hombres que quise cuando quise. Pero este hombre es diferente. Quiero el amor de este hombre a como dé lugar. Él parece indeciso. Baal, concédeme esta petición. Te esperaba hace rato, Merodak. Perdón por el retraso, mi reina. Estoy aquí listo para servirla. ¿Qué puedo hacer por su majestad? Quiero el amor de un hombre. Quiero que los dioses me ayuden. Y pídeles que concedan mi petición y que cumplan mi voluntad. La reina de las serpientes necesita recurrir a los dioses para tener a un hombre. Ah, disculpe mi sorpresa, perezo inusitado. No me interesa tu opinión sobre mi petición. ¿Vas a hacerlo por tu reina o no? Su petición es una orden, claro que lo haré. ¿Qué debo hacer? El cuerpo de su majestad debe entrar en contacto con la esencia de la pasión y el placer a través de un ritual de magia. Hazlo lo más rápido posible, Merodak. Quiero al hombre que deseo a mis pies. Así será, majestad. Trata de contener el golpe con el brazo, así. Muy bien. Realmente eres un excelente luchador. ¿De dónde vienes? Soy de origen nubio, señor. Debí haberlo adivinado. Ustedes son excelentes guerreros. Qué pena lo que pasó con tu pueblo. No merecían haber sido transformados en esclavos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Si no me dices tu nombre, me veré obligado a llamarte solo hebreo. Tengo una idea mejor. Puedes llamarme monstruo hebreo. Es lo que soy. Mejor dicho, lo que ustedes me hicieron. ¿Te gustaría entrenar conmigo, monstruo hebreo? Salmón, Salmón. Lila. Salom. Salom a la hija. Vine aquí solo a felicitarte, Salmón. Estoy mucho orgullosa de ti. Tú también debes estarlo, Lila. Y lo estoy. Soy hermana del comandante. Del líder de los guerreros. Ya nadie me molesta. Yo no soy un líder. Solo entrenaré a nuestros guerreros y estaré al frente cuando avancemos. ¿Y eso no es liderar? El líder es Josué. Y después de él, Caleb. Y los otros líderes de tribu. Yo soy solo un soldado con más funciones que los demás. Mi hermano no es solo un gran guerrero. Es el más humilde también. Con permiso. Estoy hablando en serio. Me llenas de orgullo, Salmón. Eres un hombre muy especial. Si no Josué no te hubiera elegido. No te pongas así. Sé que no te gusta que hable así, pero no hay nadie más aquí. Estamos solos tú y yo. Eres mi héroe. Jessica, me siento muy honrado por la confianza que Josué depositó en mí. Pero siento aún mayor responsabilidad. Y yo soy la mujer más feliz del mundo. Mi novia es uno de los hombres más importantes de Israel. Espero que sigas siendo feliz cuando veas que tendré que prepararme aún más para el momento de la guerra. Y tendré aún menos tiempo para dedicarme a nuestra relación. Sí, es verdad. Ni me había dado cuenta. Claro que comprenderé. Sé que no es fácil ser la mujer que está al lado del comandante. Ya te dije que no soy comandante. Deja de quejarte. Y bésame, comandante. Sama, eso se ve delicioso. Estoy preparando una cena muy especial para Boan. Qué bueno, Sama. Si quieres, te puedo ayudar con el maná. Conozco una forma diferente de... No, no es necesario. Yo sé cómo preparar el maná para Boan. ¿Sabes, Ruth? Hay cosas que deben quedar solo en familia, entre una pareja. Es una cuestión de intimidad, de privacidad. Claro, claro. Cuando estés casada, cuando tengas a tu marido, entenderás mejor lo que estoy diciendo. Imagino que sí. Disculpa, solo quería ayudar. Sé de tu buena voluntad, pero es que esta es una ocasión muy especial y deseo preparar todo yo sola para él. Ah, yo no sé qué pasó, pero Sama... Sama está diferente. Parece estar feliz. Es el tiempo, amigo. El tiempo es el mejor remedio. Creo que al fin está superando la pérdida de nuestro bebé. Sí, no debe ser fácil estar embarazada tantas veces y siempre perder a los bebés. Mi Sama es fuerte. Ya se recuperó y otra vez podremos vivir en paz. Me alegra oírlo. Pero debes considerar que ella difícilmente podrá darte hijos. Dios ha de permitirlo. Ruth sería también una buena esposa para ti. Seguramente te daría hijos sanos que llegarían sin ningún sufrimiento. Las leyes permiten una segunda esposa cuando la primera no puede dar hijos. Tú ya lo sabes. Por lo tanto, a nadie en el campamento le sorprendería si llegaras a casarte otra vez. Sí, Ruth es una buena mujer. No te voy a mentir hasta llegué a interesarme por ella. Lo sabía. Pero ahora que las cosas van bien en casa, ya no quiero pensar en eso. Olvídalo. Tú sabes que solo lo dije por tu bien. Lo sé, lo sé. Pero ahora es momento de aprovechar la vuelta a la alegría en la vida de Sama y en la mía. Bueno, siendo así, les deseo que sean muy felices. Papá, tienes que poner más atención. Sí, papá. Así no se puede. ¿Dónde se ha visto esto? Un padre recibiendo consejos amorosos de sus hijos. ¿Se olvidaron de que soy su padre? Eh, nunca. Pero tienes que aceptar que tu época de conquistador pasó hace tiempo. Y para conquistar a Necia, que es mucho más joven que tú, tienes que recordar cómo... ¿Y ustedes saben cómo conquistar a una mujer? Pero claro que sí. No has visto a Adelia completamente enamorada de mí. Está loca por estar rompiendo. Mira, no te imagines que está bien. Gracias, escútenme. Para saber de quién es el corazón de Adelia, yo voy a salir porque tengo cosas que hacer. No, 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 no. Siéntate aquí, papá. Tienes razón. No importa a quién quiere a Adelia. Lo que importa es a quién va a querer Necia. No es así. Ah, ¿creen que esto funcione, eh? Tiene que funcionar, papá. Si Necia no se casa, Adelia tampoco podrá casarse. Olvidas que es la mayor. Y tú necesitas casarte nuevamente. Ah, ¿lo necesito? Claro. Por eso yo, junto con mi hermano Temá, te vamos a dar una clase sobre cómo recitar poemas. ¿Poemas? Cómo hacer de este encuentro con Necia algo inolvidable. Y lo más importante de todo, pon atención porque este conocimiento es vital. ¿Cómo elogiar a una mujer? Ah, ustedes están locos. Las mujeres no necesitan elogios. No necesité de eso para conquistar a su madre. Porque eras fuerte y guapo, ¿no? Ahora me estás diciendo viejo y feo. No es eso, papá. Solo necesitas practicar un poco. Por ejemplo, acercarte a Necia y decirle que sus ojos son brillantes y lindos, que su cabello es etoso y suave, que su voz parece... Yo no voy a mentir. Voy a hacerlo de la manera en que siempre funcionó. Voy a darle una cabra bien gorda y saludable. ¿No es un regalo magnífico? Papá, sinceramente así no lograrás conquistar ni a Necia. ¿Saben qué? Es verdad. ¿Y para qué estoy oyendo tonterías? Yo ya me casé, ya tuve hijos. Yo no necesito de esto. Lo necesitas, viejo. Aún eres joven, guapo, fuerte. Para ser sincero, me siento bastante viejo y oxidado para estas cuestiones del amor. Pasa, Necia. Shalom, Jessica. Shalom. Yo vine a disculparme. Fuiste una persona muy generosa al ayudarme mientras me probaba los vestidos. Y yo me porté de una manera muy grosera. Me arrepentí de haberme ido así después de haber discutido con mi hermana. Discúlpame. No te preocupes. Lo entiendo perfectamente. Es que Adelia a veces me saca de quicio. Yo quisiera tener una hermana que me sacara de quicio algunas veces. Siento un poco de envidia de que tengas una hermana. Es horrible ser hija única. No tengo con quién compartir nada. Adelia y yo fuimos muy unidas en la infancia. Como tú dices, compartíamos todo. Los regalos, las alegrías, las tristezas, las peleas. Pero cuando crecimos, todo cambió. Y cambió para empeorar. Adelia se volvió una mujer linda. Y yo, bueno, yo... ¿Y tú qué, Nesia? Para nada. Todas las mujeres tienen sus atractivos. No, Jessica, yo sé que estás siendo amable. Adelia es linda y llama la atención de todos. Y por eso no tengo ganas de arreglarme. ¿Para qué? Con una hermana tan bonita, nadie va a mirarme a mí. Te mirarán, sí. ¿Sabes qué es lo importante? Que tú te sientas bonita. Debe haber alguien que haga que quiera sentirte bonita. Hay alguien especial en tu vida, ¿no, Nesia? No, Jessica, nadie. Pues estoy segura de que va a aparecer, de que vas a encontrar el amor de tu vida. Y entonces, Nesia, todo va a cambiar. Esta tristeza se irá y... Encontrarás belleza en todo. Principalmente en ti misma. Para ser un monstruo, peleas muy bien. Todos los hebreos luchan así de bien. ¿Y tu cara? ¿Qué le sucedió? ¿Cómo acabaste así? ¡Ata, hijo! ¡Acaba con él! ¿Estamos siendo atacados? Todos en guardia. ¡Espera, saqueo! ¡Ayúdame! ¡Espera, saqueo! ¡Si muero, la culpa será tuya! ¡Ah! No debiste darme tantos problemas. Ahora me veré forzado a darte una lesión que jamás olvidarás. Toda rebeldía tiene un precio, hebreo. ¿Acaso tu dios nunca te enseñó eso? ¿Y el precio de tu estupidez? Es que ahora no serás llevado a Jericó a ritmo tan lento. Tendrás que ir a la par de un buen galope. ¿Podrás hacerlo? No. Te lo ruego. Ten clemencia. Tú me obligaste, hebreo fugitivo. No voy a aguantar. El sol está demasiado fuerte. ¿Cómo voy a aguantar el galope de un caballo? Debiste pensar en eso antes. ¡No voy a aguantar! ¡Vamos, hebreo! ¡Ja, ja, ja! Él se niega a ver su propio rostro. ¡Calmo! ¡Soldado! No, 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 no quiero, no quiero, no, 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 no. ¿Te gusta lo que ves, hebreo? Ese no soy yo. No, no soy yo. Ese no soy yo. Contempla al monstruo que eres. ¿Qué hicieron conmigo? Ustedes destruyeron mi rostro. ¡Ustedes acabaron conmigo! Entonces, monstruo hebreo, ¿cómo terminaste con esa apariencia monstruosa? Fue tu padre. El maldito de tu padre me hizo esto. Solo es un entrenamiento, Tobías. Venciste. Ahora cálmate, lo peor ya pasó. Escúchame. Buena lucha. Felicidades. Ahora pon mucha atención a lo que te voy a decir. Puede que no lo creas, pero mi vida depende de que aprendas a luchar muy bien. Claro, ganaste esta pelea, pero fue con fuerza. Y la fuerza es derrotada con más fuerza. Ya encontrarás a alguien más fuerte que tú. Pero la técnica, esa nadie te la quita. Toma las dos espadas. No soy zurdo. Para salvar tu vida, tienes que hacer cualquier cosa que sea necesaria. Ahora, atención. Cuando tires a un adversario como lo hiciste conmigo, de inmediato quítale el arma. Así es, se queda sin arma. Y tú con dos. ¿Gusta un poco más de maná, sumo sacerdote? El maná está maravilloso, pero creo que ya comí de más. Gracias, Eloy. Si me necesitan, solo llamenme. Aún estoy terminando de arreglar algunas cosas. Eleazar, tengo una noticia maravillosa que contarte. Dios habló conmigo otra vez. Qué privilegio, Josué, oír la voz de Dios. Sé que eso ya ha sucedido algunas veces, pero siempre me emociona. Sí. ¿Tenemos órdenes de invadir Jericó? Aún no, pero lo que él me pidió es una excelente señal de que estamos muy cerca de invadir. Él me ordenó que circuncide a los hijos de Israel. Todos los hombres que nacieron en el desierto deben ser circuncidados. ¿Eso quiere decir que Dios quiere renovar su alianza con nuestro pueblo? Sí. Eso es muy fuerte. ¿Te dio más instrucciones al respecto? Sí. La señora pidió que hagamos. Diosas del ayer y de siempre. Maestras en el arte de la seducción y la lujuria. Ante cuyos encantos tantos hombres y dioses se inclinaron. Yo las conjuro. Vengan y viertan la savia de su pasión en los ojos y cuerpos de mis sacerdotisas. Que la quinta esencia del deseo y el arrebato físico vivan en este receptáculo. Y se transfieran al cuerpo de la reina de las serpientes. Ningún hombre resistirá a la gran caleza y reina del deseo y la pasión. Que absolutamente todo hombre caiga a sus pies. ¿Qué quiere, padre? ¿Saber por qué no seguiste mi consejo? ¿Por qué no mataste al monstruo hebreo? Mi desprecio por los hebreos es igual al suyo, pero no soy un asesino. No mato personas más que en el campo de batalla. Él es nuestro enemigo. Él es tu enemigo. El peor de todos los enemigos porque él provoca tu muerte. Ese monstruo hebreo es solo un hombre. Un hombre herido con una herida profunda que va más allá de la carne. Esa cicatriz. No, hijo. Él es un hebreo con una fuerza descomunal que se volverá contra ti. Y eso será tu perdición. Yo sé cómo controlarlo, padre. No se preocupe. Si tú no acabas con ese monstruo, yo sí. Y voy a hacerlo ahora. No lo hará. Yo le prohíbo hacer cualquier cosa contra él. ¿Qué dijiste? Tú no eres nadie para prohibirme nada. Soy tu padre. El monstruo hebreo es el favorito del rey en las luchas. ¿Cómo cree que Marek reaccionará cuando sepa que usted mató a su juguete? No me importa que Marek esté contra mí. Me importa tu vida y no quiero que la pierdas por culpa de un hebreo sin valor. Marek no se pondrá solo contra usted. Se pondrá contra mí también. Matar a ese hebreo de esa manera sería una cobardía. Matar a un hombre que no puede defenderse es un acto indigno, degradante. Vamos a esperar para matar decenas de hebreos en el campo de batalla. Así es como vamos a engrandecernos ante los ojos de Baal. Está bien, hijo. Pero te lo advierto. Si ese hebreo causa otro problema, te juro por Baal y sus 70 hijos que no voy a dudar y voy a enterrar mi espada en su pecho. Con permiso, tío. ¿Interrumpo? Claro que no, Aruna. Entra. Tía Leia me pidió que no te molestara, pero pensé que podrías tener hambre. Así que decidí traerte un poco de esta sopa que acabo de preparar. ¿Quieres? No tengo hambre, Aruna. Fallé en rescatar a mi hijo. Solo de pensar en lo que Tobías puede estar pasando ahora. Debemos tener fe. Tobías va a volver a casa. Y tú tienes que alimentarte para ponerte fuerte. ¿No la quieres probar? El aroma es muy bueno. Voy a probar un poco, sí. Gracias, Aruna. Está delicioso. Gracias, tío. ¿Seguro que no molesto? Claro que no, Aruna. Tú nunca me incomodas. Tenerte en casa me hace muy feliz. Tuve mucho miedo de que no regresaras. No quería perderte como perdimos Eliever y ahora Tobías. Sabes, Aruna, estamos enfrentando un momento complicado. Pero en estos momentos difíciles, logramos ver la calidad de nuestra fe. Si nuestra fe es verdadera, ella nos sostiene, a pesar del dolor que sentimos. Pero si la fe es imperfecta, caemos en desesperación. Ese es uno de los motivos que me hace admirarte, tío. Tu fe verdadera. Es imposible vivir sin esa fe, Aruna. Solo estoy preocupado por Leia. Ella está dejando que sus sentimientos ahoguen su fe. Ella me propuso ideas horribles para vengar el rapto de Tobías contra los propios hebreos. Debemos ayudar a ti a Leia a enfrentar este momento difícil y a confiar más en Dios. Lo más preocupante de esta historia, Aruna, es que quien no consigue confiar en Dios es porque está mal por dentro. Y si está mal, es porque no está haciendo lo correcto. ¿Qué quieres decir con eso, tío? Nada, Aruna, nada. Lo importante es que todo está bien y yo estoy en casa. Y yo agradezco todos los días por tenerte de vuelta. Tuve mucho miedo de no verte nunca más. Tú eres el padre que nunca tuve. No, Aruna. Tú mereces un mejor padre que yo. Yo no merezco todo este afecto. Claro que lo mereces, tío. ¿Cómo podría no amarlos a ti y a la tía Leia después de todo lo que hicieron por mí? Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No. Tú sabes que no. Aquí en casa incluso, sé que fue muy difícil para ti a Leia crearme y aceptarme. Y de no haber sido por ti, creo que ya no lo hubiera logrado. Y tú siempre me protegiste y me defendiste como si yo tuviera tu verdadera sangre. ¿Cómo podría no amarte? ¿Sabes, Aruna? Yo me encariñé contigo. Desde que eras una bebé, desde pequeña eras una gran guerrera. Yo recuerdo que cuando llegaste, estabas muy frágil, muy enferma, muy pequeñita. En un estado terrible. Todos decían que no ibas a sobrevivir. Y mira ahora a la joven tan linda en que te has convertido. Shalom Aleihem, Josué. Shalom. ¿Interrumpo? Quiero hablar contigo. Claro que no. ¿Sucedió algo, Malaquías? No. Bien. Es que... Salmón fue nombrado líder de los guerreros. Y nadie podría ser más dedicado que él. Pero yo también quiero ayudar. Pero tú ya estás ayudando, Malaquías. No te preocupes por eso. Claro que me preocupo, Josué. Salmón no fue solo a Jericó. Los dos enfrentamos muchos peligros para traer la información que necesitabas. Yo también merezco ser un líder de nuestro ejército. Entiendo, Malaquías. Siéntate, por favor. De hecho, Salmón y tú fueron espías en Jericó y arriesgaron sus vidas por eso. Pero, por lo que entiendo, tú no saliste victorioso en el torneo para elegir a los espías. Fuiste a Jericó porque Irú se lastimó. Además de eso, en cuanto llegaron a la ciudad, te dejaste capturar inmediatamente. Salmón tuvo que rescatarte. Después fuiste herido. Gravemente. Salmón tuvo que hacer el reconocimiento él solo. Además de eso, te tuvo que cargar de vuelta porque estabas muy débil. No, no fue así. Salmón también pudo haber sido capturado y hubiera hecho lo mismo por él. Estoy seguro de eso, pero no creo que en este momento estés preparado para ser un líder. Lo estoy, Josué. Puedes confiar en mí. Malaquías, para ser un líder no basta querer o ser un buen guerrero. Se necesita más y tú aún no estás listo. Claro. Si esa es tu opinión, la respeto. Disculpa que te haya molestado. No me molestaste. Malaquías, tú eres muy importante para Israel. ¿Puedo seguir contando contigo? Siempre, Josué. Con permiso. Salud. Eres muy importante para Israel. Importante, pero no estoy listo para ser líder. Te tragarás tus palabras. Te arrepentirás de haber elegido a Salmón. ¿No está deliciosa la sopa que hizo Aruna? Realmente hoy te luciste, Aruna. Está maravillosa la sopa. Gracias, tía. Qué bueno que te gustó mi comida. ¿No quieres un poco más de sopa, Samara? Gracias, mamá. Gracias, Aruna. Ya comí bastante sopa. Voy a tomar aire. Con permiso. Voy a mantener la calma. No servirá de nada que explote delante de ese hipócrita. Lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir. Maldita. Ella se robó mi amor. La carne y la sangre trasciende. La carne respira y transporta al agua la esencia de la pasión y el deseo. La gran calma. La gran calés y se sumergió como reina de las serpientes. Pero ahora va a emerger también como la diosa de la seducción. La señora de la lujuria. Venga, venga, gran calés y que domine las mentes, los cuerpos y los sueños de todos los hombres que desee. Ningún hombre será impune al poder de su seducción. Que emerja la gran e irresistible calési. Ahora es momento de descanso. De reposar el cuerpo. Que el sueño tenga el poder de despertar cada pequeña parte de su cuerpo a una nueva realidad. Mañana. Al despertar. Ningún hombre se resistirá a su majestad. Sandor finalmente será mío. ¿Quién es esa mujer? Eres una cananea. Por favor, no le he hecho daño a nadie. Cierra la boca. Quédate ahí. No te me acerques. Si te me acercas, te mato. Yo te mato. ¿Sama? ¿Sama? Ya llegaste, marido. Qué bueno. No sé qué está sucediendo, pero me está gustando mucho. Es que preparé una cena especial para los dos. Una cena especial para una noche especial. ¿Y por qué todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Ya lo vas a saber. Pero antes, siéntate aquí. Ponte cómodo. Te voy a preparar la cena más deliciosa que hayas probado en tu vida. Una cena hecha con mucho amor. Amor de mi vida. Sama, no sé si estoy feliz o preocupado. ¿Cuándo me vas a contar qué sucede? Después de la cena, pero no te preocupes, que es una excelente noticia. Vas a ponerte feliz. ¿Por qué no me cuentas ahora? Ah, porque... ¿Por qué quiero hacer un poco de suspenso? ¿Por qué? ¿Por qué quiero que cenemos como dos novios enamorados? ¿Por qué quiero tomar vino contigo? ¿Por qué quiero llenarte de cariño? Y después, después te cuento. Ahora vamos a disfrutar la cena. Por favor, no me lastime. Quieta ahí. Ya te lo advertí. No te me acerques, rata cananea. No te me acerques o te mato. Piedad. Piedad. Yo solo soy una pobre mujer. Te lo diré por última vez. No te me acerques. No le he hecho daño a nadie. No represento ningún riesgo para usted. Todo cananeo es un riesgo. Dime de una vez qué estás haciendo aquí. Solo vine a saciar mi hambre y mi sed. Usted puede verlo con sus propios ojos. Solo soy una pobre mujer, una infeliz que trata de alimentarse. De no ser por la desesperación del hambre, nunca me hubiera acercado al campamento. ¿Ha pasado hambre en la vida? No. Tienes suerte, muchacha. La llamé muchacha porque es muy joven, muy bonita. Debió nacer en una buena familia, con todas las comodidades, muy protegida. Siempre hay un modo de conseguir comida. No necesitabas probarla. Fue la desesperación, señora. Cuando la esperanza se va, una ya no piensa más. Todo se vuelve como... Como un sueño motivado por el hambre. Una cosa le digo, muchacha. Usted no sabe lo que es pasar el día entero sin tener nada que comer. Y que llegue la noche. Y el siguiente día. Y la agonía continúa. Perdón. Perdón. Yo no soy una ladrona. Solo soy una mujer desesperada que quiere saciar su hambre. Vida. Vida. Adelia. Mira. Para ti. Algo anda mal con Adelia. Shalom, Adelia. Shalom. Shalom. ¿Te ves triste? ¿Sucedió algo? Puedes contarnos. Ah, es mi padre. Él no está contento con Necia. ¿Por qué? ¿Ella hizo algo malo? No, ni bueno ni malo. Ella nunca hace nada. Y eso es lo que preocupa a mi padre. ¿Cómo va a encontrar un pretendiente y casarse actuando así? Es verdad, así tu hermana nunca se casará. No digas eso. Si Necia no se casa, yo tampoco me caso. ¿Lo olvidaron? Mi papá tuvo una conversación muy seria con nosotras y lo dejó muy claro. Si Necia no encuentra prometido, yo no puedo ni pensar en el amor. Eso no está nada bien. No, realmente es malo. Peor que malo, es pésimo. Pero no te pongas así, Adelia. Tu hermana puede encontrar a un prometido. Tal vez hasta antes de lo que te imagino. Isaac. Ojalá, Isaac. Yo estaba tan molesta con Necia que terminé peleando con ella. Ella me dijo que no le interesa tener ningún pretendiente y que nunca se va a casar. Vamos, Temad. Vamos a practicar. Shalom, Adelia. Shalom, Adelia. Estás muy fuerte para haber pasado tanta hambre. Eres una mentirosa, casi te creí. ¿Qué crees que vas a hacer, matarme? Eso es lo que te mereces. Cananea maldita. Déjame salirte aquí. Prometo que nunca me volverás a ver en tu vida. De hecho, no volveré a acercarme a este campamento. Ya no te creo ni una sola palabra. Si te dejo ir, serías capaz de matarme por la espalda. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir ahora! ¡Grita eso! ¡Grita, grita! ¡Grita con fuerza! Así pronto todo el campamento estará aquí en un minuto. Y los soldados te clavarán una espada en medio de la barriga. ¡No! Y eso es lo que te mereces. ¡No! ¡Eso no, por favor! ¡Cierra la boca! Quédate ahí. No te muevas. Las manos atrás. No te muevas. ¡Anda! Obedece. Las manos atrás. Listo. Ahora no irás a ninguna parte. ¡No! ¿A dónde vas? ¿Me dejarás aquí amarrada? Sí. Por el momento. Y agradece que no te haya matado. Yo sería una heroína por aquí. Al final solo eres una cananea. Vales menos que un gusano. ¿Pero qué te pasó, Samara? Mira cómo está tu cabello. Hasta parece que subiste en una pelea. Eso fue exactamente lo que pasó, mamá. No me digas que perdiste la paciencia con Aruna. Si fue eso, ¿cuántas veces te dije que debías... No tiene nada que ver con Aruna. Pelea los golpes y bofetadas con una cananea que estaba robando en el granero. Pero, hija, corriste un gran peligro. Esos cananeos son unos ladrones, unos asesinos. Ella trató de confundirme diciendo que vino al campamento porque se estaba muriendo de hambre, que no comí hace días. Pero en cuanto bajé la guardia, ella me atacó. Pero, ¿acaso te lastimó? No, no. Yo supe defenderme. Gané la pelea y amarré a esa desgraciada en el granero. ¿La amarraste bien? ¿Estás segura? ¿Ella no va a huir? De ninguna manera. La dejé bien amarrada. ¡Qué orgullo, hija mía! Y vine a contarte todo, mamá. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a entregar a esta rata del desierto a Josué? ¡Claro! Pero vas a contar tu hazaña aumentando un poco. Vas a decirle que corriste mucho peligro, pero que por el bien del pueblo estabas dispuesta a entregar tu vida por la defensa del campamento. Ah, peligro realmente. Yo corrí, mamá, pero dar mi vida para defender este campamento, eso ya es demasiado. Lo sé, pero Josué no lo sabe. Él debe pensar que tú serías capaz de morir para defender al pueblo de Israel. Sí. Él estará orgulloso de mí. Él quedará encantado con tu valor. Entonces vamos a contarle todo, mamá. No. Primero quiero ver a esta mujer, para estar segura de que es una enemiga cananea. Después le contamos a Josué y le entregamos a esa ladrona en las manos. Pero primero ve a arreglarte. Realmente parece que te revolcaste con un animal salvaje. Está bien, mamá. Noemí, querida, pon otros dos platos, por favor. Claro, Caleb. ¿Quién viene a cenar con nosotros? Ah, mi hermano Kenaz y Otniel. Aksa, ¿qué pasa, hija? ¿No puedo invitar a mi sobrino y a tu tío a compartir nuestros alimentos? No, no, no es eso, papá. Es que desde la boda de Tirsa, Otniel me ha evitado, no ha hablado conmigo. Solo lo necesario. La actitud de Otniel no me sorprende. No quiero repetir lo que ya hablamos, pero su actitud fue muy grave. Excelente idea, Caleb. Nada como una buena cena en familia para que podamos hablar. Y para que Aksa y Otniel hagan las paces. ¿O no, Aksa? Sí, mamá, pero no sé si Otniel quiera ser mi amigo de nuevo. Él no quería ser tu amigo, Aksa. Al menos no parecía. No digas eso, Irú. Tu hermana tiene razón. No quiero este tipo de comentarios cuando él llegue. Otniel no solo es de la familia. Es muy buen muchacho y merece consideración. Irú y yo nos vamos a comportar. ¿No es cierto, Irú? Así se habla. Otniel merece consideración. Él se ha dedicado y mucho en los entrenamientos. Está poniendo todo su empeño para convertirse en un importante soldado. Un soldado importante con esos brazos tan delgados, lo dudo. Se necesita más que empeño para convertirse en un guerrero de Israel. En eso te equivocas, hijo. Muchos son fuertes físicamente, pero débiles espiritualmente. Se dejan llevar por las emociones del momento. Son impulsivos. No piensan. No solo con la fuerza se gana una guerra, Irú. Otniel puede parecer medio torpe con las armas ahora, pero... nos va a sorprender a todos y mucho. Yo creo en Otniel. Me parece un joven de muchas cualidades. Afortunada la mujer que lo conquiste y se case con él. Salom aleijen. ¡Shalom! 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 ¡Odniel! Hermano, qué gusto tenerte en casa. ¡Shalom! 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 ¿Irú? ¡Shalom! Mira, mamá. Aquí está. Por favor, se lo ruego. Déjenme ir. Prometo que nunca más me verán. Por todos los dioses. Les doy mi palabra. Cierra la boca, rata inmunda. Solo te irás de aquí cuando nosotras queramos. ¿Qué opinas, mamá? Realmente es una cananea, no hay duda. ¡Qué maravilla! Josué quedará impresionado con mi destreza para atrapar al enemigo. Al fin, los vientos parecen estar soplando a mi favor. Por favor, no me entreguen a su líder. Yo solo tenía hambre. No hice daño a nadie. Silencio. Nos estabas robando, ladrona inútil. Por favor, tengan piedad. Haré cualquier cosa, pero no me entreguen. ¡Me van a matar! Esta mujer no tiene vergüenza. Vamos a llamar a los soldados y librémonos de ella. Espera, Samara. Tal vez ella pueda ser más útil de otra manera. ¿De qué estás hablando? Tenemos que entregarle a esta mujer a Josué. Ahora. Escucha. Podemos decirle a tu padre que fue esta mujer quien lo ayudó cuando estaba perdido en los campos de Canán. Que fue esta cananea quien lo salvó. Y no Yana. Así dejará de pensar en la maldita madre de Aruna. Y olvidará todo lo que pasó. ¿Pero y yo? Y Josué, yo necesito impresionarlo. Usaré a esta víbora del desierto para convencer a tu padre. Después pensamos en otra manera de impresionar a Josué. Eso no es justo, mamá. Yo la encontré. Obedece, Samara. No seas necia. ¿Cuál es tu nombre? Adara, señora. Pues bien, Adara. No te vamos a entregar ahora. Pero a cambio quiero que hagas algo por mí. Y si lo haces bien, tendrás una recompensa. Sí, yo lo hago. Descuiden, pero ¿qué tengo que hacer? Contar una pequeña mentira. Mi marido se perdió en el desierto y estuvo pagando algún tiempo. Pero estuvo tanto tiempo bajo el sol que terminó desmayado y lo salvó una mujer. Quiero que le digas que fuiste tú quien lo encontró. ¿Solo eso, señora? Te voy a explicar muy bien todo lo que debes decirle. Si lo haces bien, recuperarás tu libertad. Es lo que más quiero. Entonces pon mucha atención. Dirás que llevaste a Kemuel desmayado a tu tienda. Y que mientras deliraba, tú lo cuidaste toda la noche. ¿Le vas a decir? Que él hablaba mucho. Oye. Raph. Un vino para tu cliente. ¿Y hora? Vino para el cliente. Ahora mismo, patrón. Oye, amiga, ¿estás soñando despierta? Aquí está su vino, noble señor. Y acompañado de la mejor carne de Jericó. No veo mi plato. Hablo de mí y no seas tonto. ¿Te sientes mal? Estoy bien. Eso no va a suceder de nuevo, Farduk. A mí no me engañas. ¿Estás preocupada por la propuesta que ese hombre misterioso te hizo? Para nada. Ya ni me acordaba de eso. Raph. Puedes intentar engañarte todo lo que quieras, pero a mí no. Tú conoces a ese hombre. Tú sabes muy bien que él quiere llevarte muy lejos de aquí. Ay, no sabes lo que dices, Farduk. Ahora, déjame trabajar. Ah, para ti. Ay, no sabes lo que dices, Farduk. Siéntate, Tibar. Te voy a servir una cena maravillosa. Estoy muerto de hambre. Pero eso puede esperar para después. Quiero hablar contigo ahora. Ven conmigo. Ven conmigo. Los soldados nunca dejan de sorprendernos, ¿no? Ese dolor y ese odio que cultivas pueden darte fuerza. Pero no debes convertirte en esclavo de ese odio. Tienes un poder inmenso, Tobías. Pero sin control, él te va a consumir y te va a destruir. ¡Cierra la boca! ¡Déjame en paz! ¡Mírate! Eres un hombre atormentado. ¡Un monstruo! ¡Eso soy! Un hombre. Un hombre que se deja dominar por sus peores instintos. Y por eso no irás a ninguna parte. ¿Qué hago, Zuma? Mi cabeza está llena de odio. De voces que claman venganza. ¿Cómo controlo algo así? ¿Cómo? Mira estas rejas que te mantienen preso. No existe ni antes ni después, Tobías. Solo ahora. ¡Ahora! Estas rejas son tu enemigo. Ellas te impiden ser libre. Todo tu sufrimiento. Toda tu rabia. Júntalo todo y sácalo en esas dos rejas. ¡Ahora, Tobías! ¡Frodo tu odio! ¡Ahora! Yo... Yo realmente hice eso. Y serás capaz de mucho más. ¡Groc! ¡Groc Holgazán! Pero, ¿qué escándalo es este? ¿Qué sucedió aquí? ¿Quién hizo esto? Mejor cambia esas rejas, Grot. Antes de que sienta deseos de huir.